Los equipos de Cajeme conquistaron 2 de los 3 títulos de la Olimpíada Estatal de Béisbol, mientras que San Luis Río Colorado ganó de la categoría 13-14 años. En la categoría infantil 11-12 años, Cajeme doblegó 4-3 a Hermosillo, siendo el jugador más valioso Eduardo Mendoza, quien fue el pitcher ganador en el juego por el título, perdió por los capitalinos Emiliano Valencia. Por su parte, San Luis Río Colorado doblegó 5-3 a Cajeme en la categoría 13-14 años, destacando un racimo de 4 en la primera entrada, que hizo ganar a Eric Villarreal y perdió a Joel Molina. Finalmente en la categoría 15-16, Cajeme venció 6-5 a Hermosillo, en tremendo juego que decidió Rodolfo García, ya que primero con un honrón empató a 5 y con doblete remolcó la del triunfo, ganó a Rodiel Sombra y perdió Manuel Lizarraga.